Tengo el placer de encontrarme en la así llamada colonia rusa, con Sergio Rizkin, estamos en la provincia de Río Negro, General Roca, en Argentina. Sergio, gracias por recibirme y traerme aquí tu abuelo, que llegó aquí cuando tu papá tenía solo dos años, fue uno de los fundadores de la colonia rusa. Y tú preservaste este patrimonio, me dice gente de la comunidad, no está claro si Sergio es consciente de la importancia de lo que está haciendo, porque esto lo cuidas tú, ¿verdad? Sí, sí, lo cuido yo con algún integrante de mi familia, un primo mío en este momento. Mantenemos la propiedad original que perteneció a mi abuelo, Bernardo Rizkin, vino a esta zona en 1913, pero la colonia se inició antes, en 1906, el líder que forma la colonia, Isaac Lósef, con tierras de distintos lugares del mundo y de Argentina, y eligió acá en el Valle de Río Negro y eligió esta zona. Qué lindo. Vamos a ver acá primero que nada, Sergio, porque vamos a conocer adentro, acá está perpetuada, ¿verdad? Su memoria, y no solo a nivel de comunidad judía, sino del municipio todo de Roca, es parte como del patrimonio de la zona. El patrimonio histórico de la zona. Ahí está, bueno, entremos, y mientras, ¿qué te parece, Sergio? ¿Me podés ir explicando, contando de la historia del lugar? Sí, el nombre de colonia rusa, bueno, es porque los primeros inmigrantes vinieron con el pasaporte ruso y se llamó colonia rusa, y llegaron a una estación de ferrocarril que estaba cercana. El líder Isaac Lósef, él sale de Rusia, del pueblo Yumiachi, antes pertenecía a la gobernación de Mogileu, hoy Mogileu está dentro de Bielorrusia, pero en aquel momento era el imperio ruso, la época del ser Nicolás II, y por las persecuciones que sufrían los judíos, y por una ley de residencia que estaba limitada en movimiento, y también limitado en cuanto a la oficio y posiciones, salen a buscar un lugar, buscaban tierras para trabajar, porque estaban vedadas las actividades agrícolas para los judíos en Rusia. Claro. En Europa ya había, digamos, propaganda del gobierno argentino para que vengan inmigrantes. Ah, no me digas, eso nunca supe. En el año 1905, se reúne con integrantes del congreso guionista de esa época, y le recomiendan venir a Argentina. Había una alternativa también de ir a lo que era que no entró a Palestina, pero decide venir a Argentina, buscan tierras en distintos lugares, tienen contacto con el gobierno argentino para la compra, es totalmente independiente esta colonia de Lajevich, las que se forman con el apoyo del Barón Higgs. Eso te iba a preguntar, es destacar que la de Gena Roca no es de las colonias del Barón Higgs. Es una de las pocas independientes de la Argentina, creo que hay tres independientes. Y bueno, buscan tierra en Argentina, la provincia de San Luis, la provincia de Río Negro, y finalmente cuando llegan acá, sobre todo eligen este lugar porque hay agua. Y aparte, Sergio, perdón que te interrumpa, para que quienes miren esto puedan apreciar. Yo no sé cómo estaba en aquellos años, pero es hermoso. Claro, era un desierto. Es muy agradable, era un desierto en aquel momento. ¿Todo esto lo plantaron? Lo plantaron los pleneros, siguieron plantando y se hizo con el agua de riego. Esto es posible, toda esta vegetación, estas plantaciones con el riego artificial. Ah, yo iba a decir, se enamoraron de esto, pero no, esto lo crearon ellos, no había nada. No crearon ellos. Inmigrantes judíos también, hubo inmigrantes españoles, italianos. En otras colonias. Estaban un poco juntos, digamos. Al principio había de otras comunidades también aquí. Coexistieron con otras comunidades. Como dije, italianos, españoles en su mayoría. Y también había yugoslavos, alemanes y franceses. Algunos de la colectividad árabe también. Pero se llamó colonia rusa porque los primeros vinieron de Rusia. Vinieron de Rusia, por el pasaporte ruso. De ahí viene el nombre de colonia rusa. Pero y eso que decís, coexistencia, convivencia con otras comunidades, también oriundos de algún país árabe, me imagino Siria o Líbano, ¿acá mismo te referís? Sí, cerca, cerca había. No, justo en esta zona había pocos inmigrantes. Más bien tenían actividad comercial en la ciudad de General Roca. El pueblo que era. Pero ahora, yendo a la parte rural, digamos, eran... Mayormente en esta zona aquí... Los judíos. Y acá hablás de la parte rural y vemos, era trabajo agrícola, ¿verdad? Acá como museo. ¿Esto realmente alguna de las maquinarias, herramientas de trabajo agrícola? Que se han usado y que pertenece a la familia y algunas han quedado, bueno, las hemos rescatado y las ponemos. Claro, acá como museo. Está hermoso esto. Y esta casa, Sergio, acá ve, dice, casa, museo, María y Bernardo Rizkin. Esta casa la construyen mis abuelos entre el año 1917 y el año 1920. ¿Entre 1917 y 1920? La construyen. ¿Así como esta era realmente la construcción? Está tal cual la construyeron, está en su estado original, solamente se le han hecho reparaciones. ¡Qué impresionante! Sí, lo único que se ha agregado acá son las rejas, porque en aquella época no había rejas. Claro. Esto es totalmente original. ¡Qué hermoso! Y la construimos como un museo, que la casa en sí es un museo, y adentro hay mucha documentación, fotos, objetos de la época, como vivían inmigrantes en general y inmigrantes judíos en particular. ¡Qué hermoso! Y está lindo de ver, y aparte muy significativo. Vamos a ir adentro también, pero para terminar la parte de esta filmación, Sergio. ¿Hacés todo esto de la preservación, el mantenimiento? ¿Me atrevo a adivinar por el legado de tu familia y porque sos consciente de que va más allá de la historia personal? Sí, sí, un poco conservar nuestros orígenes y también mostrar a gente joven, a generaciones venideras, es decir, cómo se hizo esto, de dónde venimos. Y también, además de la casa en sí, está toda la documentación que se puede ver, observar, estudiar, que mantenemos. Vamos, aunque no vamos a filmar todo adentro, quiero al menos poder mostrar, Sergio. Avancemos a entrar en un pantallazo, ¿verdad? ¿Se entra por acá, por adelante? Sí. ¿Vamos a detenerlo un segundo? Sí, cómo no, muy bueno, sí.